Mientras tanto, en el Reino Unido, un legislador del partido conservador del primer ministro Boris Johnson dijo hoy que planeaba cambiar su identidad de género para convertirse en el primer miembro del Parlamento Británico Abiertamente Transgénero, una decisión que dijo siguió a una serie de episodios angustiosos en su vida personal. Él se llama Jamie Wallis, tiene 37 años, representa un área en Gales, dijo en un comunicado que le diagnosticaron disforia de género y que se ha sentido así desde que era pequeño. En una declaración muy personal, por supuesto, Wallis detalló una serie de incidentes traumáticos en los últimos dos años, incluida la violación después de negarse a tener relaciones sexuales con alguien que conoció online, convertirse en objeto de un intento de chantaje por su disforia de género y huir de la escena después de que se estrelló un coche, después de un accidente. Nunca he vivido mi verdad y no estoy seguro de cómo. Tal vez comience con contarle a todos, dijo Wallis. No tenía intención de compartir esto con ustedes, siempre imaginé que dejaría la política mucho antes de decir esto en voz alta. Wallis dijo que era trans o para ser más exactos, eso es lo que yo quiero ser.